Mi amigo te dio como obsequio de cumpleaños Brotaron los dedos y su roce fue extraño Y te comencé a odiar, pero no lo quise lastimar Fingí entonces quererte, pero jamás fue así Odioso, asqueroso, oh, qué arduo estoy de ti Dedos raros, pan de dedos hoy Solo algo más, llegó la hora de tu fin Dedos raros, pan de dedos hoy Basta ya de picar, clavar y empujar Tus días acaban, suerte ya no hay más A los dedos raros en pan, hoy les digo adiós Adiós, pan de dedos raros Ya no volverás a ser raro